El Ayuntamiento de Nuevo San Juan Parangaricutiro está recolectando diariamente de 12 a 13 toneladas de basura. De ello nos platica el regidor de Medio Ambiente, Martín López Soto. Sí, pues realmente aquí en el municipio estamos sacando alrededor de algunas, que serán unas 12, 13 toneladas diarias, donde gracias a la participación de la gente hemos estado ahora sí, o han estado trabajando al apoyo de ellos y claro con el Ayuntamiento que han... Hemos estado trabajando, y ellos sobre todo en la separación de la basura, eso a nosotros pues nos conviene mucho. Ahorita antes estábamos trabajando junto con la comunidad donde hacían la composta ellos. Ahorita nos dijeron que iban a parar un momento porque tienen mucho abono también ya, entonces vamos a seguir trabajando después con ellos. Estamos separándola allá en el basurero donde realmente ya cuando lo ocupen podemos seguir con estos aprovechamientos de todos los residuos sólidos orgánicos sobre todo. Además comentó que en este municipio se está trabajando en la concientización, en la separación de basura. Se ha recibido sobre todo en la separación del PET, en la separación de chatarra, de fierro viejo, de fierro y de perdón, de plástico duro. Lo que es, cajas, cubetas, todo eso se separa, todo se separa allá. O sea, sí, sí ha habido, realmente ha bajado mucho, aunque el relleno sanitario realmente pues ya tenemos trabajado dos, tres años, dos aquí. Y hasta ahorita pues se han mantenido, gracias al apoyo de la gente, a los trabajadores, donde hemos mantenido muy, muy limpio el relleno sanitario. Cinco camiones, aunque realmente tres son los más recientes, nuevos, pero ya tenemos unos viejitos ya como modelos 98, la verdad, queremos a ver si podemos cambiar eso. A ver si alcanzamos nosotros todavía. Pero es lo que se trata pues de que funcione bien, de que la gente está contenta en el servicio que estamos dando y gracias a eso y gracias a los trabajadores pues que estamos trabajando supuestamente bien ahí en eso. No es suficiente la verdad, yo pienso que con otro vehículo que tuviéramos a lo mejor podríamos darle un mejor servicio todavía a la ciudadanía y sobre todo a las rancherías pues. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.